Amor, quisiera verte hoy Y a escaparnos en la madrugada A donde sea quiero ver tu cara Tal vez ver la noche estrellada Solo quiero que seas mi almohada Cuídame Quiero ser tu momento preferido Quiero ser todo tu día bonito Tu canción favorita no es sencillo O tal vez tu sonido favorito Aún guardo con cariño el recuerdo De nuestra primera conversación Y cada día aumenta el sentimiento Que tengo de nuestro amor Tu voz es lo que a mi día le quita el gris Dime si cumplo tus expectativas de mí Y si no es así Y si no es así Solo quiero que sepas que Quiero ser tu momento preferido Quiero ser todos tus días bonitos Tu canción favorita no es sencillo O tal vez tu sonido favorito Quiero ser tu momento preferido Quiero ser todos tus días bonitos Tu canción favorita no es sencillo O tal vez tu sonido favorito Quiero ser tu momento preferido Quiero ser tu momento preferido Quiero ser tu momento preferido